Teníamos recursos suficientes, ahora tenemos equipo de performance, tenemos equipo de account management, tenemos equipo de customer success managers, hay de todo, ¿no? Antes éramos cuatro gatos y necesitábamos los partners también para poder dar ese servicio. No eran relevantes en cuanto a saturación, era relevante en cuanto a números, porque muchos partners te traen muchos clientes, aunque son pequeños, eso ayuda a crearte un nombre. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Andrea Di Palma, CEO y fundador de Connective, que es una solución de marketing automation, bueno, y mucho más. O sea, ahora ya esto ha evolucionado. Yo es que, claro, los conozco desde el principio, marketing automation, pero ahora hacen muchas más cosas para e-commerce. Focalizada en explotar el first-party data. Connective es una startup murciana, que esto mola mucho. Relativamente en poco tiempo ha conseguido más de 1.700 instalaciones de su software, según Bill With. O sea, luego ya nos contará, pero yo está rebuscando y he dicho, ostras, esta gente cómo ha crecido. Tienen clientes en más de 15 países, más de 220 partners, procesan más de 25 millones de compras al año y eso significa miles de millones de comportamientos de usuario y son todo un ejemplo de un SaaS español que ha sido capaz de crecer a pulso y que sigue creciendo y compitiendo a nivel internacional. Bienvenido, Andrea. Gracias, Corti. Encantado de estar aquí. Hola, Andrés. Encantado de tener esta oportunidad, realmente. Es brutal. Tengo conmigo a Andrés, que es aquenio venir también a Andrés Barreto, porque, bueno, somos muy fans de Connective los dos y es todo un ejemplo para nosotros, ¿verdad, Andrés? ¿Qué te parece Connective? Total, total. Gracias, Andrea, por venirte y con ganas de escucharte, conocer tu historia y de aprender. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Andrea, lo primero, en e-commerce yo creo que se os conoce bastante bien, porque, bueno, porque estáis en mogollón de tiendas, o sea, mucha de la gente de e-commerce que nos está escuchando seguramente ya sean clientes vuestros, pero también nos escucha otra gente. Para quien no, ¿cómo defines tú Connective? Y seguramente vas a matizar lo que yo he dicho en Marketing Automation y vas a contar muchas de las cosas nuevas que estáis haciendo. Sí, vamos a partir del principio sobre el cual se basa Connective. Nosotros empezamos como con la idea de seguir la huella digital. Hace siete, ocho, nueve años, MailChimp era el rey de lo que era el marketing, email marketing, y se hablaba email marketing. Y lo que tenía de bueno el email marketing es que podía medir la apertura y los clics. Entonces, ya tenías datos. Y nosotros estábamos, teníamos un consultor en el que al momento hacíamos también servicios de email marketing y la idea natural era, bueno, y si hace clic y puede registrar ese clic en un email, ¿por qué no hace el registro de esa visita que hace la página? Cada clic en un email al final te llevaba a una página web. ¿Por qué no seguimos esa huella digital? Entonces, realmente Connective nace y crece basándose sobre ese principio. Seguir la huella digital de los clientes para dar una visión a 360 grados. Y sobre eso, entender cuál es el comportamiento y reaccionar a ese comportamiento. Entonces, personalización de la experiencia, crow, fidelización, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace Connective realmente. Si lo queremos resumir en una palabra, en una frase que tiene mucho efecto, ¿no? Un poco cruda, pero es cuando tus clientes vienen a tu sitio web no se van hasta que no hayan comprado algo. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Y hacerlo de una forma coherente, de una forma útil para todos. Muy buen objetivo. Aparte, muy alineado con cosas que a nosotros nos flipan, ¿no? Porque permite trabajar mucho, pues, tanto la recuperación de carrito, que es un caso directo, pero también todas las estrategias de fidelización. Nosotros, por ejemplo, hemos usado, que tenemos un caso ahí con Josepo usando Connective para trabajar toda la parte del RFM, recencia, frecuencia, valor monetario. También hemos hablado en el podcast de esto. Y es una herramienta súper, súper potente para esto. Yo me acuerdo que cuando yo me hice el RFM, que tengo por ahí un split sheet, me lo tuve que hacer a mano y al tiempo lo metisteis. Evidentemente porque esto es algo que sale de muchos otros lados. Pero lo metisteis en la plataforma y dije, jope, qué guay. Porque hace unos años esto te lo tienes que hacer a mano y ahora a día de hoy te metes en un Connective y automáticamente te calcula la recencia, la frecuencia, valor monetario, te permite segmentar, determinar tus clientes, campeones, tú no sé qué, sin que tú tengas que hacer nada cuando antes había que montar un Cristo para conseguirlo bastante potente. Entonces, bueno, aparte de nuestro fanboyismo con Connective es este tipo de cosas. Andrea, has contado, y esto creo que es casi el sueño dorado de cualquier consultora. Y de hecho, nosotros que somos agencia tenemos también producto propio interno y hay cierto sueño hacia afuera. Creo que casi todas las consultoras o empresas de servicios soñamos con lanzar algún producto. Porque yo creo que es como salir de la carrera de la rata. Pero vosotros lo habéis conseguido. Cuéntanos un poco ese paso y aprendizajes de cómo lanzar un producto es de una consultora. Nosotros empezamos realmente a crecer cuando empezamos a trabajar para una empresa de Silicon Valley, lo de NUC, esto lo he contado varias veces. Y nos convertimos de gente que trabajaba dentro de la plataforma proporcionando módulos a parte de su equipo de desarrollo. Sucedió en 2016, creo, no, 2010, que compraron nuestro módulo. Teníamos un módulo de gestión de ficheros que entraba dentro de ese CMS, era un Content Management System, y vinieron y dijeron, queremos comprar. Y nosotros, madre mía, nos quitan el negocio, ¿no? Y si no lo hacemos, lo harán ellos en menos de un mes y ya no tendremos ese módulo para vender. Y no fue así. Decidimos vender porque dentro de ese paquete había un paquete de colaboración con ellos para integrar el módulo, que se convirtió de una persona, era una consultoría, vendíamos horas, una persona a, al final éramos 12 personas trabajando para ello, representaban la mitad del equipo. Entonces, eso fue, digamos, crear módulos para una plataforma, fue nuestra primera aventura, fue bien. Luego nos vinimos arriba porque con el tiempo, el dinero que nos sobraba, decidimos hacer una plataforma para compartir fotos, para compartir eventos en tiempo real, ya no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba, pues desarrollamos 20.000 euros de desarrollo, lanzamos al mercado, o sea, lanzar al mercado significa llamamos 4 o 5 amigos y decimos, oye, si tienes una boda, ponte esto, ¿no? Y llegó el punto donde si tuvimos un cliente ni le cobramos porque no había atracción, no había absolutamente nada. Entonces, no es una historia toda hacia arriba, es una historia de pequeños éxitos y pequeños fracasos. Pero llegó el momento donde sí queríamos, entendimos que la consultoría llegaba hasta cierto punto, lo que te has dicho, ¿no? No es una carrera de ratas, pero es algo que si aspiras a más, tienes tus limitaciones y al final tú eres parte de un equipo que no decides todo, no decide todo lo que es el ciclo de vida del producto. Y pensábamos que teníamos ideas que nos gustaría explorar, entonces empezamos a experimentar, somos muy grandes en experimentos, nos gusta experimentar, ¿por qué? Porque decir experimento conlleva un riesgo mucho menor que decir, vamos a hacer esto. Entonces, es un experimento, si no va bien, adivina qué, un experimento se puede apartar y podemos seguir. Entonces, empezamos a experimentar con esa idea que dije antes, la idea de seguir la huella digital. Hicimos un primer prototipo, nos tiramos dos años, lo tiramos, porque mientras tanto el mercado había cambiado, o más que el mercado había cambiado, nosotros habíamos entendido que el mercado, había entendido mejor el mercado. El chip había cambiado en ese momento. Entonces, dijimos, o estamos manteniendo un producto legacy desde el principio, o repensamos todo y vamos allá. Y así fue. Como no teníamos necesidad de dinero, digamos, no teníamos inversión, nuestro dinero venía de la consultoría, pues tuvimos ese lujo de poder volver a empezar. Y así lo hicimos. Pero el motivo principal era eso. Queremos hacer algo, con la idea de, estamos trabajando para donde NUC, hemos cambiado toda la estrategia del producto, donde hemos pasado de un producto que se instala a un producto que está en la nube. Toda esa parte de escalabilidad. Sabíamos cosas. Para ser un pequeño equipo regional, digamos, sabíamos cosas que nos ponían a la altura de ciertos equipos técnicos y queríamos explotar ese potencial. Vamos a hacer lo nuestro. Y así fue realmente esa decisión. Empezamos a experimentar. Vimos que ese experimento era apasionante. No te digo que tenía éxito comercial porque no teníamos ningún cliente. Y seguimos haciendo el experimento. Y en ese tiempo también me dio a mí, como responsable de la empresa, la posibilidad de decir a mi equipo, estamos evolucionando. No estamos estancados en esto, sino que estamos evolucionando. Era un poco, para mí resolvían muchas problemáticas. Cómo mantienes un equipo motivado, cómo te mantienes a ti mismo motivado, cómo creas un modelo de negocio que no es de cazador y recolector, sino más bien de escalable. Y todo eso. Fue una tormenta perfecta. Digamos que, aún así, es el resultado de una serie de años de evolución. Total. Oye, en esos experimentos, Andrea, ¿cómo lo gestionabais? En el sentido de, oye, le dedicabais unos recursos en función de la facturación. Porque, claro, es una de las cosas que yo he visto en muchos casos de, oye, ahora tenemos tiempo, vamos a dedicarnos a hacer esto durante un tiempo porque nos gusta. Pero es verdad que lo malo que tenga consultorías por hojas es que tienes tus picos y tus valles. De repente ahí vienen clientes, hay que al servicio aparcas. Entonces, esa gestión de mantener una serie de experimentos, dedicarle un mínimo de recursos y tal, es compleja. Suena fácil, pero luego es mucho más compleja. De hecho, eso lo resolvimos un poco antes de llegar a hacer esos experimentos. El problema de los picos y valles era el problema que los primeros 10 años de vida fueron consultoría. Los primeros 5 años teníamos esos problemas. Y me acuerdo de ir a dormir un viernes por la noche diciendo, veremos el lunes lo que pasa. Algún milagro sucederá. Y afortunadamente sucedían los milagros. Entonces, intenté resolver ese problema primero. El pico y valles siendo consultoría, ¿cómo se resuelve ese problema? Tenía un cliente que venía muy a menudo. No sabía cuándo iba a venir, pero digamos, de media venía 12 meses al año. Entonces, le hice una propuesta. Le dije, yo te bajo el precio. El precio por hora te lo rebajo. Tú me garantizas 8 horas al día de trabajo. Yo te pongo un recurso a tu disposición. Y eso significa que, ya que si miramos el año pasado, tu historial es que ha contratado mucho más de las horas normales de un año, pues significa que te vas a ahorrar un tanto por ciento. El cliente dijo que sí. Seguimos siendo muy amigos. Aunque ahora ya no hacemos ese trabajo. Y parte de nuestra historia la derivamos a ellos porque nos han mantenido con eso. Pero fue un modelo que extendimos. Lo extendimos a Dornenub cuando hicimos la consultoría con ellos. Lo extendimos a otros clientes americanos, a clientes españoles. Entonces, en el momento que llegamos a hacer esos experimentos, ya tenemos un ingreso más o menos constante. Sabemos, podemos planificar lo que estamos haciendo. Y sí, lo hacemos en función del dinero que tenemos. Reservamos un tanto por ciento, el 10, 20 por ciento de nuestras entradas, lo reservamos para hacer experimentos. Qué chulo. ¿Solo esto? ¿Solo esto, Andrea? Ya, o sea, el cambio de modelo, o sea, esto da para una píldora brutal para muchas consultoras y agencias para que aprendan o aprendamos a hacer esto, ¿no? Que tiene mucho que ver a veces con, o sea, yo que grabo escalando agencias con Miguel de Biciesto, hablo mucho de esto con él, ¿no? Que hace desarrollo y está en ese reto, ¿no? De, oye, cómo pasar de proyectos a tener una previsión de trabajo, ¿no? Y hay muchas empresas que están en este punto, que es complicado. Sí, ahí la clave fundamental fue, estás dispuesto a renunciar a dinero. Porque sabes que si tienes valles piques, en los picos ganas mucho dinero. En los valles no lo sabes, pero lo puedes evitar si eres bueno o si vendedor. Nosotros sabíamos que no éramos vendedores, entonces. Yo sí estaba dispuesto a renunciar a dinero para tener esa estabilidad que me permitía. De hecho, habiendo hecho eso, automáticamente amplía la empresa. Empezamos siendo tres personas, pasamos a ser cinco, luego pasamos a ser siete, ocho, quince, veinte. Entonces, eso fue el máximo de la consultoría. Llegamos a ser veinte personas. Qué bueno. Nos reconectamos con la historia Conected, o sea, lo hacéis como experimento. Lo que dices tú, lo rehacéis el producto, salís con algo muy chulo. Pero claro, sé que comercializar este tipo de soluciones es muy complejo. O sea, yo de hecho, yo creo que alguna vez nos vimos en ISOW hace mucho tiempo. Nosotros teníamos una solución de recuperación de carrito, que era un enfoque totalmente distinto, ¿no? Pero sí es verdad que había una cierta intersección y yo en mi primer contacto con Andrá era casi de competidores, ¿no? Totalmente. Con mucho respeto, pero este cabrón me está quitando los clientes. Pero fuiste súper simpático a mí. Es que fíjate, luego el mundo da muchas vueltas, ¿no? Y el mercado, yo creo que también nos demuestra, estaba por hacer. O sea, desde ese momento hasta ahora, el mercado lo único que ha hecho ha sido crecer. Es decir, hay espacio para muchos players. Pero, ¿cómo fueron esos primeros pasos comercializando? ¿Cuándo os dais cuenta de que, joder, que Conected tiene sentido como para meterle más chicha, ¿no? Que a la parte de consultoría. La decisión ya estaba tomada, realmente. O sea, eso era o todo o nada. Y bastante inconscientemente. Lo que pasa es que noto que los patrones de comportamiento que tenemos siguen siendo así. Así que no creo que hayamos aprendido cosas, ¿no? Confiamos mucho en la suerte y nuestra capacidad de prever ciertas cosas. Nos damos cuenta que tenemos algo importante. Primero creíamos en un enfoque que hicimos, ¿no? En el seguimiento de la huella digital que se gestiona a través del Word. Y luego la primera, bueno, un preámbulo. En este periodo, cuando ya estamos a nivel MVP, ya tenemos un MVP, aquí es cuando entra una persona clave dentro de la empresa que es Augusto, nuestro director comercial. Y Augusto empieza el antes y el después de nuestra, cómo nos presentamos al mundo. Primero somos, como consultora, somos una empresa de producto, somos 20 desarrolladores y poco más. Y ahora nos damos cuenta que, bueno, hay un mundo ahí fuera. No es toda una relación uno a uno, sino que hay que ir a buscar los clientes y hay que convencerlos. Entonces, Augusto entra en ese periodo cuando tenemos esa MVP que demostrar y entramos en un primer cliente. ¿Puedo hacer nombres, no? Total. Perfecto. Entonces, entramos a Padre Nuestro. Padre Nuestro es un gran e-commerce con grandísimos profesionales detrás. Tenemos la oportunidad de presentar a Padre Nuestro nuestro primer prototipo. Y por la reacción que tienen de, ostras, ¿y esto puedo hacer esto, puedo hacer esto? No todo era así. O sea, ¿puedo hacer esto? Era en caso de uso que nosotros decíamos, sí, pero si haces esto, si haces el otro. Y, pero vimos que a raíz de esa pregunta nos dimos cuenta de que de verdad aquí no existe. Porque al principio, cuando fuimos a Padre Nuestro, nuestro enfoque no era para e-commerce, puro y duro. Era, digamos, nos posicionaba más como una alternativa barata a HubSpot, para darte una idea. Esa, en mi mente, esa era la función. Cuando entramos en Padre Nuestro, vemos que lo que inspira Connective son casos de uso a los cuales nosotros no habíamos pensado, que pero resolucionan un problema real en un nicho real, e-commerce. Allá vamos. Para darte una idea, dentro del código de Connective hasta ese punto existía código para Internet de las cosas. Si tienes un workflow puede conectar semáforos con electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí sí decidimos poner el foco. Eso fue un punto pivotal que además nos llevó a volver a repensar el workflow. No el producto entero. Esta es la segunda vez que pensamos el producto. O sea, la primera vez somos un email vitaminado, segunda vez somos workflow, pero esta vez somos workflows específicos para caso de uso de e-commerce. Y ahí fue, digamos, el primer contacto con el mercado. El mercado nos dijo, sí, sí hay negocio para ti, sí hace ciertas cosas. Entonces, tres meses de rediseño, de desarrollo otra vez. Y ahora sí, nos presentamos a PC Componentes. Y hace a Augusto otra vez la temer realidad. Y le dije a Augusto, es que no estamos preparados para esto. Y dice, pero tenemos la oportunidad. Entonces, fuimos ahí, fuimos a una reunión que pensamos que iba a ser 45 minutos. Nos traímos cuatro personas. Profesor de la universidad, Pepe Palma, que le mando un saludo, responsable del máster de e-commerce en la Universidad de Murcia. Fuimos ahí explicando lo que podían hacer. Y nos presentaron con ocho personas. De su parte, en una reunión que tenía que haber sido 45 minutos, se convirtió en una reunión de dos horas y media. Sabíamos que teníamos algo. Entonces, esto fue un poco la evolución. Ha sido un MVP muy largo y luego una validación muy rápida. Claro. ¿Cómo en esa reunión con PC Componentes? Claro, es un estado realmente inicial. Entiendo que habría muchas dudas. Oye, vosotros seréis capaces de soportar un tráfico como nuestro. O sea, ¿cómo solventasteis todas esas historias? ¿Hicisteis un primer test? ¿Fuisteis entrando poco a poco? En un momento, yo qué sé, un enamoramiento. ¿Qué pasa ahí? Sí, digamos que esa reunión abrió la ventana. Una serie de posibilidades. Pero sí, la adopción fue gradual, gradual totalmente. Y sí, había cosas que teníamos que resolver todavía. Es un MVP muy avanzado, pero sigue siendo un MVP. Entonces, nos testearon, nos pusieron a prueba. Y tardamos más o menos un año en ir en producción. Bueno, estuvimos en producción en un sitio más pequeño por un tiempo. Vieron que valía todo el tema de escalabilidad, de performance, de velocidad, de entregabilidad, de correos, de funcionalidades, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí trabajando muy duro durante un año. Y luego, en el momento de nuestro bautizo de fuego fue Black Friday de, no me acuerdo exactamente el año, que tiene que haber sido 2019, cuando nos pusieron en producción en Black Friday. Eso son sus palabras mayores, ¿eh? Sí, bueno, un par de semanas antes de Black Friday, realmente, pero sí, todo preparado para Black Friday. Y ahí aprendemos lecciones, todos. Aprendemos muchas lecciones y hasta llegar, yo diría que tardamos, para darte una idea. La lección que tuvimos que aprender es que ciertas cosas que teníamos que hacer manualmente para garantizar escalabilidad, aumenta servidores, hace esto, potencia, base de datos, etcétera, etcétera. Ahora están todas automatizadas. Y es, precisamente, gracias a ese tipo de cliente que realmente pone a prueba el sistema en todos los síntomas. O sea, por hacer el chascarrillo, ya lo dejo a Andrés. Nosotros en Brensing nos pasaba que todos los años antes de Black Friday, pues había, sobre todo Lu, que ahora está en Product Hacker, pues un mes antes, hacíamos un check. Teníamos todo automatizado para escalar y demás, pero es verdad que, jopé, cuando tienes, pues, os pasará ahora, ¿no? Que tenéis mogollón de clientes grandes, a Black Friday de repente multiplicas por mucho, en muy poco tiempo, la capacidad de tus servidores. Entonces, es como, es el momento donde no la puedes cagar. O sea, la pasa que, claro. Sí, sí, sí. Ahora hay cosas que, obviamente, están automatizadas, no requieren esa proactividad que teníamos al principio. Proactividad al principio significa que dos semanas se hacían un turno 24 horas. No había, no había otro. Ahora no, ahora dormimos algo por la noche, pero bueno. Pero sí. Qué bueno, qué bueno ver todo lo que habéis crecido, Andrea, y cómo aportáis muchísimo valor al mercado. Gran parte de cosas que vosotros aportáis a día de hoy están muy accesibles desde un pequeño emprendedor hasta grandes empresas, cosa que antes estaba como muy limitado a los grandes. Y esto es brutal. Yo lo viví, o sea, yo he lanzado tienditas pequeñas sin nada y he podido tirar de tecnología muy, que en su momento estaba muy para grandes o con grandes presupuestos y la he podido montar pagando muy poco dinero al mes. Luego, pues, si vas creciendo, esto va aumentando, pero vaya, que es, entre comillas, económico para todo lo que aporta. Bueno, a día de hoy, ¿en qué números estáis? ¿No? Número de equipo, MRR, ARR, número de clientes, que nos puedas contar del crecimiento de Connective, que yo creo que es algo que a ver si en exclusiva nos cuentas. Esa es la pregunta que le encanta. Esa es la pregunta que nunca has contado nada de esto. Bueno, he dado pistas, ¿no? Y creo que algo retendré, pero no lo sé, no sé yo. Me voy a pillar yo mismo en alguna declaración aquí. A ver, números. ¿Sabes por qué soy reticiente a decir los números? Y esto lo digo con cierto miedo, pero... Proyectamos una sombra mucho más grande de la que tenemos. O sea, nuestros competidores, que hay muchísimos competidores hoy en día, piensan que somos mucho más grandes, ¿no? Ven 1.700 clientes y realmente son 1.800 instalaciones. Son más. Se ha quedado corto un poco built a bit. Pero claramente hacen números y nos ponen en un rango de MRR de facturación que es realmente superior al que tenemos. No quiero quitarle la ilusión, realmente. Esto nos permite competir con los grandes mirándonos un poco en los ojos y en la cara sin tener que tener dibujos. Pero realmente no es tan voyante. O sea, sí, la cosa va bien. Pero, digamos, los números si hacen una mera multiplicación, parece que son mucho más grandes de lo que realmente son. Entonces, te doy números, te doy rangos, a ver dónde me pillo yo a mí mismo y a ver si algún espabilado puede sacar directamente los números. En términos de instalaciones tenemos 1.800. En términos de clientes son 1.200, un poco más de 1.200. ¿Cuál es la diferencia? Una instalación es un cliente que puede tener más de una instancia de Connective. Entonces, clientes únicos son 1.200. De esos 1.200 clientes, yo diría por lo menos 200, un 20%. Son fuera de España. Repartido, sobre todo, en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica. Estamos presentes en Argentina, estamos presentes en México, en Colombia, Perú, etcétera, etcétera, en Chile. Entonces, esos son los mercados para nosotros que son de mayor crecimiento ahora mismo. Italia también. Italia en Europa va muy, muy bien y estamos abriendo mercado en Francia y muy pronto en Alemania y otros países. Noruega probablemente. Entonces, esas son nuestras zonas de expansión. En términos de facturación, digamos que, te voy a dar una RR de rangos, ¿qué te parece? Estamos ligeramente por debajo de los 6 millones. Estamos debajo de los 6 millones. He dicho ligeramente. Bueno, lo dejo ahí. Not bad, ¿eh? O sea, pedazo número. Que hablamos de millones y así con una facilidad, ¿cómo se nota, eh? Cuando van bien las cosas, que está muy guay. Sí, sí, sí. No nos podemos quejar. Obviamente, depende del punto de vista, ¿no? Si habla con VCs, pues no tanto podríamos haber crecido como un clavillo, por ejemplo, o como un Shopify, pero digamos, dentro de nuestro crecimiento orgánico, la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Y tenemos una potencia de marca. Se nota que la marca adquiere conocimiento basado en sus propios méritos. Gastamos muy poco, por ejemplo, en ads. Creo que hemos empezado ahora a gastar unos cuantos de miles de euros en AdWords desde hace dos meses. Nunca lo hemos hecho. Todo nuestro tráfico ha sido orgánico. Y claramente ferias, donde nos conocimos, por ejemplo, ¿no? Esa feria y la presencialidad, sobre todo con Augusto, ¿no? Augusto cree mucho en esta parte de el negocio se hace persona a persona. Y ahora estamos en una etapa donde estamos mezclando eso con escalabilidad. Luego, si queréis, puedo entrar un poco más en detalle en eso. En términos de números, entonces, estamos en esa cifra. Está aumentando en nuestro ticket medio. Nuestro ticket medio ahora se acerca más a los 600 euros que a los 200 y pico que teníamos al principio. Precisamente, no para reflejar que hemos cambiado como plataforma, no somos más caros. Somos la misma plataforma. O sea, desde el principio, Connective está pensada para democratizar el uso de estas plataformas. No eres Amazon, pero puedes tener la misma tecnología de Amazon. Ese era nuestro cometido interno. Sigue siendo así. Es escalable. Depende de tu volumen. No dependemos de cuánto contacto tienes. Por ejemplo, que es un modelo de negocio ligeramente distinto. ¿Cuánto contacto tienes? Y esto define lo que vas a pagar. Nosotros, depende del uso que le hacen. Entonces, tú puedes tener contactos durmiendo, latente. Pero sigue teniendo la información de esos contactos. Y cuando se despiertan, esos contactos ya tienen su histórico. Entonces, puede actuar con ello, como si le conocieras, porque efectivamente tiene esos datos. Entonces, el modelo de negocio es ligeramente distinto. Se presta más a ser escalable en ese sentido. Y seguimos siendo así. Lo que pasa es que ahora, con el tiempo, la marca ha crecido. El bocorreja ha crecido. La reputación ha crecido. Entonces, ya podemos aspirar a clientes más grandes. Os doy un ejemplo. No voy a decir nombres, pero justo después de la época de PC Componente, de la reunión de PC Componente, fuimos a Madrid, en una gran cadena alimenticia, y le presentamos a Connective. Y el manager ahí nos dijo, me encanta, me encanta vuestra solución. Además, estoy todo a favor de soluciones a través de startup, etcétera. Pero, sinceramente, me cunde más coger una solución que me cuesta 20 veces más que vosotros, porque así no arriesgo mi impuesto de trabajo. Esa era la situación hace cinco años. Hoy en día, Connective ya da cierta seguridad. Hay rangos de clientes. Hemos sido adoptados por, aparte de PC Componentes, yo soy por grandes marcas aquí en España. Estamos hablando con varios, de los grandes, grandes. En Latinoamérica hemos tenido una aceleración mayor. Tenemos clientes como Samsung, como Levis, como Coca-Cola, como Ather. Entonces, Best Buy. Son todos clientes muy grandes que, a raíz de la reputación que tenemos aquí, han adoptado Connective. Entonces, creo que esta tendencia va a aumentar. Pero la idea de somos asequibles para mediana, pequeña, mediana, grande empresa, sí, por supuesto. Brutal números. Y enhorabuena. ¿De equipo cuántos sois ahora, más o menos? El equipo ahora va creciendo día a día. Somos alrededor de 55 personas. Hemos intentado también no crecer a lo loco. Podríamos hacerlo. Hay áreas, por ejemplo, de venta, de marketing, que podríamos invertir mucho más. Lo que pasa es que estamos en un proceso también de aprendizaje. Hay ciertas metodologías de venta que estamos aprendiendo y queremos hacer esos experimentos, ver que funcionan y luego sí, acelerar la inversión. Así que, muy probablemente en el futuro próximo creceremos mucho más, pero por ahora nos hemos mantenido constantes. Hemos pasado de 20... Bueno, cuando empezó Connective éramos oficialmente 13 personas y en cinco años hemos llegado a ahora 50, 55. El año pasado éramos 35, 40, digamos. Así que una persona al mes entra en Connective. Qué bueno. Nada, le mandamos un saludo por aquí a Augusto. No sabía yo esta historia que estaba desde el inicio por aquí. Y el tío es un atrevido, ¿no? Se va a los grandes y es un argentino, es un vendedor. Los argentinos son vendedores. Que no se ofende a ningún argentino, pero tengo amigos argentinos que son muy buenos vendedores. Y me llevo muy bien con él. Y si quieres te cuento rápidamente lo que me dijo un amigo un día cuando Connective todavía era en su infancia. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es que te tienes que buscar un tiburón. Un tiburón que se despierta por la mañana y dice, ¿a quién me voy a comer hoy? Entonces, cuando conocí a Augusto, bueno, tenemos una historia. Él tenía su propia startup en ese momento. Empezamos a colaborar. De hecho, conectamos Connective a su aplicación al principio. Y luego ya le propuse directamente venir a trabajar conmigo. Pero Augusto tiene esa capacidad de, lo que he dicho antes, de tener una relación persona a persona. Y esto realmente, para mí, en esa fase era lo imprescindible. Las ventas, hay varios modelos de negocio y claramente todo el mundo quiere llegar a un modelo de negocio donde tú descargas, instalas y vas. Lo que pasa es que la naturaleza de esta plataforma es tal que no se presta a ser vendida de forma masiva. Realmente vamos a un público muy bien definido, que son CMOS que quieren una flexibilidad. Cuando hablamos tú y yo, el BrainSense, ¿qué hace BrainSense? Resuelve una serie de casos de uso. Y esos casos de uso están muy bien definidos. Nos encontramos con Nostro, por ejemplo, que también resolvía casos de uso muy bien definidos y prácticamente te lo puede descargar, configuras y está funcionando. Fantástico. Es un producto maravilloso. Nuestra filosofía es ligeramente distinta. Nuestra filosofía es, te damos las herramientas para poder hacer realmente todo lo que tú quieras. Tienes un canvas en blanco, nosotros te damos comportamiento real y tú lo mezclas y haces conversaciones. No son solo respuesta a ciertas ocurrencias precisas. Entonces, esto necesita encontrar a las personas, hablar con las personas, hacerles entender el valor y luego implementar. Entonces, para mí ese tipo de venta es fundamental que sea personal, porque es una venta consultiva. Total. Además, que en el fondo, dos apreciaciones para mí importantes. La primera es, tú como CEO, el tener la capacidad de ver muy pronto que necesitabas a alguien comercial es un punto muy a favor. Porque yo creo que muchas veces los fundadores fallamos en no entender que no tenemos esa capacidad comercial de forma inherente. Y que no ha pasado lo que dices tú. Yo, por ejemplo, soy muy de tiro por marketing porque es lo que me sale de forma natural. Pues que si tu producto no crece por ahí, mete uno a gusto en tu vida. Y, ¿sabes? Alguien que pueda forzar eso, porque cuanto antes lo tengas, antes vas a desbloquear. Yo creo, sobre todo, en etapas iniciales donde necesitas mucha validación del mercado, donde al final necesitas sentarte con un PC de componentes y que te diga, oye, que estos son mis problemas. Eso también te da un potencial que la llegada por marketing no te da. Que es, oye, toda la gente que te está diciendo que no, te puede estar dando un feedback. Y lo puedes traer a casa y lo puedes entender. Y además que, para mí, ya el último comentario sobre esto es, es que vosotros habéis hecho algo que era sumamente, o sea, resolví algunos casos, que resolvíamos algunas soluciones. Blue, no, Brain, si estamos en el mercado, no, esto. O sea, había algunas cositas, pero vosotros cuando llegáis, llegáis con un aprocho totalmente distinto. Que es, oye, tú te creas, pues eres más plataformero. Ya tengo una plataforma, tú te creas tus workflows y puedes resolver cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Puedes hacer el pino puente. Pero claro, esto hay que evangelizar al mercado. Porque, o sea, suele pasar que las cosas tan potentes, al principio cuesta más que penetren en el mercado porque son más difíciles de comprender, ¿no? La gente está acostumbrada a hacer otras cosas. Entonces, yo creo que fue un movimiento brutal. O sea, como empresa, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Al tener una persona comercial, a lo mejor no se hubiera permitido llegar hasta aquí. Completamente de acuerdo. Éramos, si lo queremos tipificar en, yo era el boina verde y Augusto era el pirata. Así es como pensábamos de nosotros, ¿no? Yo era, Augusto siempre ha sido el que abre puertas, donde yo soy tímido. Y yo la mantenía abierta, dando la seguridad de que detrás hay un equipo que mantiene las promesas de estos comerciales, que te cuentan cosas, ¿no? Entonces, eso nos ha dado un juego que todavía lo he hecho de menos, ¿no? El primero año y medio éramos Augusto y yo al asalto de polígonos industriales y de cosas así. Era fantástico. Llegabas a un momento donde, vale, me creo el speech que me estás diciendo, ¿no? Augusto hacía la introducción. Y luego se pasaba la demo, la demo sobre el producto. Y llegaba un momento donde tú veías que las personas de, me lo creo el momento que me lo enseñes, ¿no? Suspenden un poco, se acercan y ese momento cuando ven el workload, oh, el momento guau lo llamamos, ¿no? Cuando ves ese momento dices, sí, hemos conseguido lo que queríamos. Esa parte creo que sigue siendo fundamental para productos de este tipo, como tú bien dices. Hay productos que necesitan que se explique y hay productos que no. Hay productos que se pueden vender de forma masiva, pero en nuestro caso ha funcionado bien. Ahora, que podamos hacer esa transición. Yo creo que sí, se puede hacer una transición híbrida. Siempre necesitaremos esa venta, este seguimiento uno a uno, pero se puede hacer de una forma más acelerada, ¿no? Habiendo aprendido las lecciones que hemos aprendido ahora, construimos un mercado de la nada y ahora sí podemos invertir más y podemos utilizar técnicas también que nos permitan ir más rápido. Bueno, pues volviendo un poco al tema de los números que se me había ocurrido ahí, bueno, mientras nos contaban los números, no te voy a preguntar más datos que has dado, muchos ya, ¿eh? Corti, ¿esto podemos hacer el titular de Connective cuando salga el podcast? Yo he hecho mis cuentas rápido y me sale hasta más ARR que lo que ha dicho Andrea, pero no voy a entrar ahí. Aquí me venía un poco hablando sobre, cuando comentaba sobre el tipo de clientes y demás, me venía esta parte técnica que antes yo creo que era limitante de, oye, yo soy un comercio internacional y creo que hace unos años sí que es verdad que no lo teníais, que era que una tienda con varias, con multitiendas diferenciadas por países tenían que como que instalar varias cuentas de Connective y esto hoy en día lo habéis resuelto, ¿no? Y esto era como una barrera de entrada en algunos grandes. Sí, de hecho, aquí también voy a hacer nombres de alguien que nos ha ayudado en esta etapa a entender cuál es el problema y entender cómo solucionarlo. Tenemos Kevom como cliente desde hace muchísimo tiempo y Kevom tuvo un crecimiento espectacular. Kevom entra en Connective con dos o tres tiendas y ahora estamos en 25 tiendas. Entonces, obviamente se crea un problema. Si tiene varias instalaciones y cada instalación la utilizas como una instancia distinta, no solo tiene datos en sitios distintos, sino que también todo tu contenido tiene que ser replicado. Entonces, hablamos con ellos, nos sentamos para ver cuál podría ser una solución, que para ello iba bien y a raíz de ahí nos hemos embarcado en un proyecto de un año que ahora va a haber la luz. Ha visto la luz ya, parte, estamos en la fase 1 de eso. Y ahora para diciembre tendremos, digamos, el 90% concluido donde todos los contenidos se puedan compartir entre todas las instancias de las tiendas. Además, mantienes la analítica de cada una de las tiendas, pero también la puede ver a nivel global. O sea que si nos hemos concentrado en eso, efectivamente, es una apuesta para la enterprise y refleja un poco nuestro crecimiento. Ahora queremos ir a las grandes empresas que tengan ese tipo de problema y pensamos que somos un player que resuelve bastante bien este problema. O sea, es un problema real, es un problema que no todo el mundo se ha enfrentado a ello. Lo resuelven de una forma o de otra. Nosotros nos hemos tomado un año de tiempo para hacerlo. O sea, llevamos un año de desarrollo para poder hacerlo bien. Mola, y conectado con esto, y lo decías tú también antes, Andrea, al final entiendo que hay una parte de crecimiento de Connective que viene por el propio modelo. Es decir, yo día uno me meto en una tienda pequeñita, esa tienda tres, cuatro, cinco años después es más grande y Connective ha ido creciendo el ticket que le cobra a esa tienda. Por otro lado, esa tienda también puede, o ese negocio puede tener varias instalaciones. Es decir, oye, pues abro Francia, abro tal, y son nuevas instalaciones. Y además lo que dices, que luego en grandes clientes corporales, pues incluso me abre puertas a, a lo mejor, otra submarca del grupo y demás. ¿Cómo, cómo, o sea, si mirábamos el crecimiento de Connective, ¿cómo de importante es crecer dentro de los clientes con estas distintas formas que tenemos? En facturación dices, yo diría que ahora, hoy en día, entre el 20 y el 25% de nuestra facturación depende de ese crecimiento. O sea, mensualmente vemos crecimiento real de nuestros clientes, que debido a nosotros, al mercado, a sus propios méritos, obviamente. Pero sí, yo diría que hoy en día cuenta por el, entre el 20 y el 25% el aumento de ticket medio, que tenemos una vez que entramos. Claro, y eso te da una base, ¿no? De crecimiento. Y dices, oye, el año que viene, o sea, sin hacer nada, o sea, haciendo bien mi trabajo, como poco voy a crecer eso, ¿no? Sí, sí, depende. Hay factores exógenos también que afectan. Por ejemplo, en la pandemia, cuando hubo la pandemia, sobre todo al principio, luego no, luego se dispararon las cosas. Pero al principio de la pandemia, ese modelo de negocio valía también hacia atrás. O sea, si tú no tienes tanto uso que hace la plataforma, puedes reducir costes. Esto para, creo que para alguno de nuestros clientes fue un salvavidas, ¿no? En ese sentido, somos flexibles, tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuando hay una tendencia a la alza, obviamente Connecty se beneficia de eso. Y en general, los clientes no vemos que haya queja porque su negocio aumenta. Mola, o sea, está chulo porque al final lo que te permite tener un modelo que al final no, donde equilibras el win-win con el cliente, decir, oye, pues lo que dices tú no, pues oye, si tú creces y usas más Connecty, pues pagas un poco más, está bien, pero a ti también te permite crecer. ¿Qué otras cosas han sido claves en el crecimiento de Connecty? Es decir, ¿dónde está el crecimiento? ¿Cómo es importante, por ejemplo, un canal como puedan ser partners, agencias, que no todos los SaaS de este tipo funcionan? Nosotros, por ejemplo, en Bresys nos costaba, o sea, teníamos muchos partners, pero poco volumen de facturación por ahí. ¿A qué es relevante? ¿Cuáles son las claves del crecimiento de Connecty? A gusto ya lo hemos dicho, ¿no? Luego ampliamos. Cuando empieza a crearse un network, claramente no es solo a gusto. El equipo de ventas hoy no es solo a gusto, hay que decirlo, ¿no? A gusto es el pionero, pero hay todo un equipo detrás que son fantásticos. No ser que escuchen este podcast y me digan, oye, no, no me he mencionado. Tenemos un equipo de, ahora ya son 10 personas. No solo en España, en todos los ámbitos de todo el territorio internacional. Empezamos con el vendedor estrella, el super vendedor. Pasamos a los partners. Los partners vienen al principio, sobre todo, vienen porque sus clientes hablan de nosotros. Entonces, no es una visita nuestra al partner, queremos que sea partner, sino es un partner que se acerca a nosotros diciendo, he oído que estáis en una empresa, un e-commerce, que son clientes míos. Me gustaría trabajar con nosotros. Entonces, eso es el crecimiento que hemos tenido. Y al principio, seguimos dándole la bienvenida a todos. Lo que pasa es que ahora hemos metido algunas reglas. Antes no había reglas. ¿Quieres ser partner? Perfecto. Partner. Partner. Entonces, así llegamos a tener uno, hoy en día creo que tenemos más de 100, no sé cuáles son los números exactos, pero 160 partners en todo el mundo. La mayoría en España. Por lo menos 120 en España. Son fundamentales en el crecimiento, sí. Sobre todo al principio. Al principio imaginamos. Lanzamos este producto, el soporte lo hacía yo. Account management lo hacía yo, la CEO, etc. Éramos realmente una empresa en expansión donde no teníamos recursos suficientes. Ahora tenemos equipo de performance, tenemos equipo de account management, tenemos equipo de customer success manager. Hay de todo, ¿no? Antes éramos cuatro gatos y necesitábamos los partners también para poder dar ese servicio que nosotros no podíamos hacer. Entonces, no era solo traernos clientes. La mayoría de los partners son pequeñitos, ¿no? Te traen los clientes que ya tienen. O utilizan Connected como punto de entrada para luego vender más productos suyos que tienen un ticket mucho más alto, ¿no? Te vendo una campaña por 4.000 euros, te vendo cosas así. Connected por 39 valía en su día. Entonces, no eran relevantes en cuanto a aportación a la futuración. Era relevante en cuanto a números porque muchos partners te traen muchos clientes, aunque son pequeños. Eso ayuda a crearte un nombre. Y hoy en día lo que estamos haciendo es, estamos potenciando aquellos partners que se involucran. Entonces, product hackers, por ejemplo, ¿no? Se involucran con, tenemos un proceso de partnership, tenemos un proceso de preparación para los partners, para cómo vender Connected, cómo presentar Connected, qué hace la plataforma, cuáles son los casos de uso. Entonces, esa es la certificación. Luego hay distinto tipo de certificaciones. Entonces, ahora estamos dejando la puerta abierta a todo tipo de partners. Y lo que estamos potenciando son aquellos que se involucran. En términos de cuánto aportan en la futuración, yo diría, hoy en día aportan entre el 30% y el 40% de la futuración. Y además entiendo que sí que hace una parte casi de gestión de cuenta, ¿no? En el sentido de que al final, como lo vuestro, o sea, como Connected es una tool que puedes configurarla de mil formas posibles, una forma de asegurar que los clientes la usen es que el partner le saque partido por el cliente, ¿no? Exacto. Y hay algunos partners que son excelentes en esto y hay otros que van en piloto automático. Entonces, lo que van en piloto automático, estamos intentando ravivarle, diciéndole, sácale provecho a esto porque realmente la idea de Connected es esa. Si el modelo económico se basa sobre el uso de la plataforma, pues entonces cuanto mala se la usa, cuanto mejor para nosotros. Pero también mucho mejor para el cliente porque está utilizando algo que te ayuda a vender más. Nuestro ideal, para darte una idea, es que un 40% de la atribución de las ventas sea debido a Connected. O sea, que hay una interacción, después de haber habido una interacción con Connected, el 40% de esas ventas sean gracias a una interacción con Connected. No significa que no vengan de Facebook, no significa que no vengan de otros canales, pero tiene que haber habido un intermedio donde Connected se ha metido para acelerar o potenciar esa venta. Claro, sí, que hay algún punto de contacto con Connected, con todo lo que podáis hacer. Nosotros, bueno, cuando lo usamos, al final impactas en muchos lados porque, por ejemplo, estás en recuperación de carrito, que es un sitio bastante interesante y donde además, como digo yo, es meter goles, ¿no? Que es un sitio donde una solución como la vuestra ayuda a meter goles porque es gente que está muy caliente, recuperación de personas que hace tiempo que no vienen por la web. Nosotros hacemos mucho también por dar ideas a la gente de productos vistos, usuarios que han visto productos y no compran ninguno, ¿no? Es una forma de reactivarlos. Entonces, al final es fácil que hagas mucho juego, ¿no? Connected es una pieza donde va a hacer mucho juego. Sí, quería también en esta línea, estamos hablando de estrategias de crecimiento y antes salía un tema que me parece muy relevante, es el tema de la marca. Y al final es cuando hablamos de B2B parece que la marca no es relevante. Y creo que la explicación que has dado, el caso este, ¿no? De este gran cliente que os acercáis y dices, prefiero pagar veces más por una solución, tal. La típica de, oye, a nadie le han despedido por contratar Oracle o IBM, ¿no? Que al final todos hemos estado ahí y a lo mejor es la peor decisión. Pero claro, como no te van a echar, entonces, aquí es donde la marca y la construcción de marca es bastante más relevante en B2B de lo que pudiera parecer. ¿Cuál es tu visión de la marca y cómo se ha ayudado en el crecimiento? Mi visión de la marca, de qué marca somos, o sea, qué representamos nosotros ahora. Es un poco mi visión de la marca, interesante. Lo que intento proyectar yo, por lo menos, a nivel personal, perdón, a mi equipo, es la pasión que está detrás de Connective. Al final no nacemos como una empresa, nacemos como un producto. Detrás del producto está un equipo que le gusta hacer cosas. Y le hemos dado forma a estas cosas en un workflow. Y a partir del workflow hemos montado esta empresa alrededor, ¿no? Que está hecha de varias especies. Pero siempre intento que se vea la intención original, ¿qué es? Y creo que hay una frase que lo explica bien en nuestra web, en algún sitio, ¿no? Nosotros no dormimos por la noche para que tú puedas hacer fácilmente tu trabajo. Entonces, también ha habido, esto lo hemos luego transformado en juguetes para superhéroes. Tú eres el superhéroe, tú el CMO eres el superhéroe. Pero nosotros te ponemos a ti al centro y nosotros somos el ayudante. Batman y Robin somos Robin o los juguetes de Robin, de Batman. Eso es un poco la idea que queremos hacer. Yo espero que la gente cuando vea Connective diga, mira, es una superplataforma que me permite hacer todo lo que quiero hacer. No hay límites. Y eso se traduce en, si hay un competidor mío que está haciendo lo mismo y aquí volvemos a aquellas plataformas que tienen caso de uso muy bien definido, son fáciles de utilizar. Si hay un competidor mío que está haciendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo, estamos utilizando la misma técnica para ir al mismo tipo de cliente y obtendremos los mismos resultados. Una vez lo tendrás tú, una vez lo tendré yo. Connective tiene que ser una plataforma que te permite romper ese esquema. Puede romper esquemas, puede ir ahí donde nadie ha ido antes, ¿no? Y conseguir cosas que no podía conseguir. Que van a ser disruptivos los resultados. En un mercado tan concurrido será difícil que tú venda 120 veces más que tú. Pero puede vender ese 1% más, ese 2% más, comparado con tu competidor, solo por hacer ciertas cosas que la otra plataforma nos permite hacer, que a lo mejor en un PC componente se convierte en un millón al día más. Estamos hablando de esos niveles. Entonces, espero que se perciba de esa forma. Es una plataforma suficientemente sencilla, pero tan flexible, que realmente no me pone ninguna barrera. Ahora, con grande potencia viene grande responsabilidad. En el sentido, nuestros clientes preferidos son aquellos clientes que sí tienen un equipo dedicado para hacer este tipo de cosas. Un equipo dedicado puede ser una persona, no hace falta un millón de personas. Pero si eres la persona que a las 2 de la mañana te gusta pensar, y aquí estoy haciendo referencia a un compañero que tuvimos una charla, sobre un tipo de cliente que le gusta estar a las 2 de la mañana haciendo cosas. Si eres ese tipo de cliente, conecte a la plataforma para ti. Si no lo eres, tenemos plantillas. Ya nos hemos roto la cabeza nosotros para hacerlo. Hay muchas plantillas. Instalado la plantilla y ya está hecho. Entonces, intentamos dar resoluciones a todo tipo de perfiles de clientes. Pero realmente la plataforma está pensada para aquel que le gusta abrir el capó, meterse en el motor y decir, ¿qué hago con esto? Experimenta. Mola. Has dicho algo al principio que también quería rescatar, que es esa gran sombra que proyectáis. O sea, tú sois grandes, porque sois ya grandes y tenéis mucho impacto. No, creciendo. Y creciendo. Pero sí que es verdad, y yo creo que esto pasa mucho en soluciones, pues que salimos de España, ¿no? Que cuando te comparas con un equivalente internacional, somos más pequeños, seguramente por el mercado, ¿no? Has hablado de que habéis tenido foco en España y Latam. ¿Cómo crees que has podido limitar el crecimiento de Connective o la facturación, el hecho de vender en España y no salir como algún otro competidor directamente en Estados Unidos? ¿Cuál es tu percepción de la diferencia de mercados en cuanto a lo fácil o difícil que pueda ser escalar hasta cierto punto una compañía? Yo creo que mercados... Voy a intentar darte una respuesta no obvia, ¿no? Porque sería muy sencillo. De hecho, yo pensaba, sí, vamos a Estados Unidos. Yo conozco Estados Unidos. He vivido ahí. No me da miedo. Vamos a lo salvaje. Y hay un mercado de 300 millones de personas. Además, que ya están a un nivel donde entienden perfectamente. No hay que evangelizar marketing automation. Ya lo entienden. Ya saben lo que quieren. Están en la fase donde he invertido mucho dinero en los grandes. Marketo, Salesforce, lo que sea. Y ahora estoy listo para... Ya no soy tonto. Ahora voy a escalar un poco mis costes porque hay otras plataformas que han evolucionado y son igual, si no, mejores para lo que quiero hacer. Entonces, eso sería la parte conceptualmente fácil, decirlo así. Tú y yo me acuerdo hablamos de la inversión que requiere eso. Y en ese sentido, yo era inconsciente al principio. Yo decía, bueno, abrimos, vendemos y ya. Entonces, estar en España, obviamente no es un mercado comparable con Estados Unidos, pero nos ha permitido aprender lecciones. Que a lo mejor si no lo hubiesen aprendido aquí, hubiésemos tenido que aprenderle a lo grande en otro mercado mucho más competitivo, mucho más grande y hubiésemos fracasado potencialmente. Entonces, sí, creo que hemos crecido de una forma menos exponencial en facturación. Hubiésemos podido crecer más. Hay otros mercados donde la misma plataforma cuesta muchísimo más. Simplemente por una cuestión de percepción. Nos encontramos en un mercado francés que si cuesta menos de X, no vales como plataforma. Entonces, sí, cada mercado tiene su peculiaridad realmente. Me arrepiento, no, porque también me he dado cuenta a lo largo del viaje que tenía muchísimas cosas que aprender. Cómo escalar, cómo montar una empresa alrededor de un producto, cómo vender técnicas de venta, marketing, cómo está organizado marketing. Hasta ahora hacíamos marketing de long tail marketing de marca y ahora estamos moviéndonos a marketing de performance. Estamos haciendo IBM, estamos utilizando técnicas. La belleza de los podcast es que va aprendiendo cosas de uno o de otro y dice, ah, esto puede funcionar para mí. Entonces, creo que estamos moviéndonos acorde a nuestra, también capacidad cognitiva de absorber esas cosas y de ponerla en práctica. Así que es, a lo mejor nos ha penalizado también desde el punto de vista de la inversión. Donde aquí hay una inversión de 1X, en otros sitios probablemente hubiese podido conseguir una versión de 10X. Viajé a Israel hace cinco años y tuvimos reuniones con gente que había conseguido mucho más dinero para MVPs, mucho más MVPs que el nuestro. Era una parte interesante. Pero realmente creo que nos ha dado la oportunidad de construir un producto sólido y nosotros entender cuál es el juego que se hace en el mercado. O sea que para mí lo mejor está por venir ahora y no significa que a partir de ahora, superado ese escalón, no podamos acelerar. Ligado, ¿esto qué dices? ¿Cómo os habéis financiado y cómo de fácil o difícil ha sido, porque yo sé que habéis hablado con fondos de inversión, ¿cómo recibían y qué habéis conseguido al final para financiar y cómo os habéis tenido que financiar? Porque yo no he visto nunca una noticia de una gran ronda de financiación para Conectiv. Tampoco he entrado al detalle a ver exactamente. Entonces imagino que han sido inversores más locales y que seguramente os haya costado entender este ecosistema del Venture Capital en España. que además yo creo que hasta hace relativamente poco tampoco apostaba mucho por un SaaS B2B, que era algo también que nos lastraba probablemente. Sí, sí, efectivamente. Yo en mi ignorancia, cuando decidimos que inversión iba a venir o bien, pues me fui a Madrid y fui directamente a VCs, que nos abrieron las puertas, pero luego no se daban los números. Acabamos de empezar, teníamos 40 clientes en ese momento. Entonces cambiamos de estrategia en lugar de ir a VCs directamente para la primera ronda de inversión fuimos a Business Angels, locales. Y aquí tuvimos mucha suerte, digamos. Por lo menos los primeros años esos VCs entendieron cómo dejar no funcionar. Y tuvimos una ronda pequeñita, fueron 500.000 euros. Y con eso seguimos. Tenemos también un préstamo participativo. Hay instituciones aquí en Murcia que funcionan muy bien y tuvimos conversaciones con ellos. Entonces hablamos de tener más fondos para poder crecer más rápidamente y nos lo concedieron. Fue la suma más grande que habían concedido en ese momento en formato de préstamo participativo. Y es verdad que no hacemos publicidad lo que conseguimos, lo que no conseguimos. No es paranoia, es simplemente, bueno, no vamos a dar información que en algún momento pueda dañarnos. Si 500.000 euros para nosotros hay mucho, para otros puede ser un tema de, mira, son tan pequeños que 500.000 euros para ellos son buenos. Entonces no queríamos dar pie a ese tipo de discursos sobre lo que es el valor de Cune. Y por eso no publicamos mucho. Si hubiese una ronda de muchos millones, probablemente lo diríamos. Pero a esos niveles no. Total. Fue difícil, no fue difícil. Al momento que veníamos con inversores locales, no fue difícil. De hecho, fue muy rápido y muy indoloro. Uniendo todo esto, o sea, yo tengo un pensamiento que, o sea, yo os veo un poco como David contra Goliat con algún player internacional que justo no voy a decir el nombre, pero que sale a bolsa en Estados Unidos, que podría ser un equivalente con sus muchas diferencias, porque yo creo que hacéis vosotros cosas más chulas, como que traguéis mucho mejor la información de los usuarios no registrados y demás. Pero es verdad que al final, claro, tenéis un comparable en Estados Unidos que sale a bolsa por miles de millones y que ha recibido no sé cuántos cientos de millones de inversión. Sí. Y a veces me llevo al pensamiento de qué complicado es competir a nivel internacional cuando vas con un tirachinas versus a los que van con un avión con misiles. Es esa parte compleja. ¿Cómo sientes tú esa competencia y por otro lado también yo creo que con respecto a este player os habéis defendido muy bien en España, ¿no? Es decir, en España habéis conseguido una posición yo creo dominante en el mercado, bueno, pues gastando poco dinero versus alguien que podía traer muchos recursos. ¿Cómo sientes tú que ha sido defenderse de gente que venía con tanta inversión? Por un lado hay la parte de qué buenos que somos, ¿no? con tan poco recurso lo que hemos sido capaces de ser. Y por otro lado siente la presión de un mercado que siempre más concurrido con players siempre más mejor financiados. Y sí, fácil no es. Entonces, eso te obliga un poco a estar siempre vigilante e innovador sobre lo que pide y demanda el mercado. De hecho, si queda tiempo y si quieres te hablo también de algunos proyectos o experimentos que estamos haciendo. Entonces, ir al mercado significa que por lo menos es en mi entendimiento de lo que es el ciclo de inversión. Significa que han tenido uno o varios por lo menos más de un ciclo de inversión donde ahora ha llegado el momento de su inversor es de recuperar el dinero que han invertido en eso. Cuando te metes en ese ciclo realmente lo que estás por lo menos está en mi visión puede ser totalmente equivocado. Pierdes el control de la plataforma te conviertes en un vehículo de inversión. Cuando eres un vehículo de inversión pues tiene que comprometer ciertas cosas la calidad de tu producto el servicio etcétera en nombre de optimizar ciertas cosas o ir más rápido en la venta del mercado. Esto lo he visto pasar lo he visto pasar a otros competidores que han entrado en este ciclo y nosotros nos hemos aprovechado de eso. En el momento que tú abandonas tus partners o no da el servicio bueno a un cliente o hace así está condenado a perder cierta marca. La visión de marca y lo que tienes que hacer es tener un ciclo de venta muy rápido para tener reemplazar los clientes que pierdes y los partners que pierde con nuevos clientes. Entonces esa para mí es una elección que si alguien la hace dentro de un producto la tiene que hacer de una forma consciente. No se puede pensar que voy a un mercado VC me meten mucho dinero y ya me lo gasto así como así. eso viene con una serie de requisitos y a veces esos requisitos tienen que o van en contra directamente de lo que era tu misión o tu visión del producto o tienes que alinearte con eso. Sacrifico ciertas cosas para el bien de la empresa que redefino como crecimiento a toda costa. Entonces por mi parte no estamos ahí todavía. Por mi parte es este viaje si vamos a hacer un viaje y no descarto aquí en cinco años todo es posible pero lo primero es encontrar esos partners que te ayuden a implementar la misma visión que tienes tú. Para mí alineación de visión tiene que ser fundamental. No estoy dispuesto todavía a ver Connective como un vehículo financiero y eso tiene algunas limitaciones. Cuando nosotros fuimos al mercado a buscar inversión una de las cosas que nos pedían era crecimiento crecimiento exponencial independientemente del revenue no es importante es cuántas instalaciones tienes el build width como es la curva cuanto va empinada mejor y eso fue una de las razones por la cual dije vale en lugar de vender barato Connective simplemente por dinero porque realmente no necesitamos dinero somos una empresa que hoy en día futuramente somos rentables como empresa entonces podemos autofinanciarnos la idea para mí ha sido vamos a esperar vamos a hacer ese recorrido de crecimiento exponencial como con la internacionalización porque podemos abrir múltiples mercados no tanto replicar lo que hemos hecho en España de forma inmediata pero crear muchas islas en distintos países que en conjunta puede darnos ese crecimiento exponencial y luego vamos a renegociar una inversión donde yo espero podamos negociar con personas que tienen la misma visión de producto el producto va por encima o sea la experiencia de usuario entendido como nuestro cliente tiene que ir por encima de todo el dinero es importante para mí pero es secundario a otras cosas esto nace como una idea una visión un producto el producto para mí sigue siendo la cosa más importante y de consecuencia la experiencia de usuario la tecnología que está detrás no hacemos funciones para titulares eso es lo que he visto yo he visto cuando entras en ese ciclo tiene titulares muy bonitos de hago esto hago lo otro hago lo otro y luego cuando vas a escarbar eso es un titular para vender más no hacemos ese tipo de cosas bueno lo hacemos mucho también hay que ser realistas pero hay funciones por ejemplo donde nos tiramos años haciéndola porque queremos hacerlo bien y queremos siempre dar algo más entonces esta no quería ser una cuña marketiniana pero realmente representa una filosofía de desarrollo del producto me encanta esta visión y quería hacer también un comentario a raíz de algo que has dicho y que me parece realmente para la gente que haga esas B2B como que esté cerca de Enterprise y demás una cosa que hemos visto en el mercado antes comentabas Nostro yo me acuerdo cuando entró Nostro en España nosotros en Brains pues de repente es un competidor que está entrando a saco pero luego a los años se fue o sea en el sentido de entró muy fuerte y se fue ha habido otros players que igual han entrado en España han estado en un tiempo y se han ido entonces las visiones a largo como la que tú estás plantando Andrea yo creo que tienen una cosa que es que es fácil que perduren porque hay mucha gente que oportunistamente puede entrar en el mercado oye porque tiene recursos y luego oye se le acaban no han conseguido sus objetivos y se van otras veces ha habido yo me acuerdo un competidor que en inglés no me acuerdo ahora el nombre pero que también había salido a bolsa y luego se cerró como muy estrepitosamente ¿qué es lo que se hacía? ¿qué es lo que se hacía? ¿qué es lo que se hacía? sí B Interactive que me refiero que al final tú cuando coges el Big Peter dices oye si yo hago bien como con Andrea yo tengo mi visión y ejecuto bien oye me pueden hacer un poquito de pupa y tal pero en un periodo de 10 años por irte a un periodo largo a mí me encantan los periodos de 10 años esto van a ser hormiguitas son cosas que han pasado anecdóticamente y se van lo que pasa que si te centras mucho en el día a día estás continuamente luchando con cosas que a lo mejor son anécdotas son puntuales pero es que es muy importante esa visión como la escuchamos a Andrea oye mira yo tengo esta visión de producto y voy a por ello y el mercado me importa pero lo que pasa alrededor mío tampoco le puedo dar una importancia brutal porque entonces no ejecuto mi visión sí sí definitivamente es eso ahora nos gustaría estar en ese paradigma pero siempre respetando digamos esa visión original y creo que hay buenas herramientas que están en ese paradigma o sea no hay que decir todas las que están ahí lo hacen mal algunas lo hacen muy bien lo que pasa que es eso es dependes al final siempre depende de una visión financiera de lo que es y tiene que llegar al final de año con suficientes fondos o suficiente idea de quién te va a meter dinero para gastar dinero porque al final para hacer ese crecimiento exponencial tiene que gastar mucho dinero y si cada euro que ganas te cuesta 3 euros tiene que tener inversores listos para hacerlo y si no lo tienes significa que un buen proyecto potencialmente buen proyecto se va a cerrar yo he visto proyectos aquí de Murcia que son muy buenos proyectos se han cerrado ¿por qué? porque no ha habido esa infusión de capital después de un crecimiento muy grande ha habido un crecimiento menos grande señal a un inversor que esto no es un vehículo financiero viable ya no ya no invierto no queremos caer en ese paradigma aquellos que lo hacen si hablamos de esos competidores que están moviéndose muy rápidamente chapo nosotros seguiremos luchando para aportar para aportar todos los canales posibles y cosas así ese es el mercado esa es la belleza del mercado y si tenemos que adecuarnos con los medios que tenemos a ellos significa que tenemos que ser muy lean muy rápidos muy veloces y lo somos somos 50 personas probablemente con el volumen de facturación que tenemos ahora deberíamos ser muchísimo más eso nos permite ser mucho más ágiles nos permite tomar decisiones mucho más rápidamente también tiene su contra no podemos hacer tantas cosas como nos gustaría por ahora es una cuestión de balance Andrea que tan influyente es antes de que vayamos a la parte de de experimentación que nos encantaría conocer lo que estás haciendo antes de de finalizar me gustaría saber que tan influyente es ir a otro país con la experiencia que hay en España o sea que tan influyente es ir a Francia a Italia o a Estados Unidos a Latam y haber construido un SaaS B2B de e-commerce con una presencia importante en España para conseguir captar cuentas interesantes fuera de España es algo que siempre damos vuelta en Product Hackers también cuando cuando se piensa en salir de España y y bueno no sé vas fuera y la gente dice bueno pero ¿quiénes sois? o notáis que sí que realmente influye este crecimiento local al principio sí y al principio muy principio cuando tienes cero clientes obviamente decir que tienes una marca reconocida también en el país donde vas te ayuda mucho a nosotros por ejemplo en Francia el año pasado nos trajimos un evento nos trajimos una FNAF muy graciosamente se prestaron todo esto con la agencia que le llevaba e hicimos una presentación y de ahí surgieron los primeros dos clientes ¿por qué? porque conocían una FNAF y lo utilizaron como validador de lo que hacían entonces al principio sí te vale eso te vale la referencia somos el número uno en España en cuanto a marketing automation etcétera etcétera vende tiene sus límites porque luego para los primeros dos o tres clientes te vale pero luego tiene que escalar eso no es un discurso muy potente tiene que crear un network entonces la siguiente parte de esa ecuación es el know-how entonces cómo entramos en un mercado lo hemos aprendido de España entonces estamos intentando replicar la entrada del mercado francés sobre las lecciones que hemos aprendido en España eso probablemente represente el otro 70% del crecimiento el primer 30% es ya somos ya estamos establecidos no somos startup aunque no nos conozcáis pero el segundo paso es vamos a crear ese network vamos a hablar con esos partners vamos a encontrar ese primer cliente estrella que luego te permite hacer un efecto dominó etcétera entonces es toda cuestión de método y dinero el dinero es importante porque ese tipo de networking ese tipo de relaciones la haces en eventos nosotros apostamos muchísimo para eventos por eso entrar en un país es muy caro eventos y ahora estamos experimentando con eventos ya no tan grandes no tan masivos sino eventos en conjunto con partners eventos con plataformas que son amigas que somos complementarios y cosas así esa es un poco la técnica todo esto viene de lecciones aprendidas que bueno muy buena info hay también otra otra cosa es decir aunque tengamos equipos específicos para cada país también tenemos un equipo base que da servicio a todas las demás divisiones a las demás zonas geográficas entonces eso es un coste ya asumido entonces no nos cuesta tanto ir a otro país porque parte de ese coste ya lo tenemos amortiguado con otro entonces influye todo para mí es el dinero que tienes los eventos que eliges el networking que eres capaz de conseguir la reputación que tienes en tu país y que eres capaz de proyectar ahí hace tres años no hubiésemos podido hacer esto hace cuatro años íbamos al e-show pagando 25 euros o siendo invitados y se me ocurren muchas preguntas para hacerte pero no nos dará tiempo como esa fidelización del equipo esa fidelidad que como retenéis al equipo y demás pero bueno ya haremos otra segunda grabación para entrar en esto porque queremos que nos hables de los experimentos que estáis haciendo sí ahora mismo hay dos experimentos y voy voy a ser rápido si queréis y luego si queréis entrar más en detalle el primer experimento es esto hay una toma de conciencia de que hay muchísima competencia alrededor de servicios de e-commerce hay hay todo tipo de servicios en el marketing automation creo que hay 8000 plataformas y todo eso entonces ¿cómo se crea una una fidelización del cliente? se crea una fidelización del cliente teniendo plataformas que son amplias amplias y funcionales ¿cómo se crean plataformas amplias y funcionales? que abarquen no solo el marketing automation sino la fidelización la logística la búsqueda etcétera eres parte de un conglomerado que lo hace eres un sales force y lo hace o crea confederaciones de empresas ese es mi mi gran sueño de lo estamos implementando aquí en España en pasitos pequeños pero es hablar con no tus competidores sino aquellos que ofrecen servicios complementarios a los tuyos y decir ¿por qué no nos confederamos? confederar significa prácticamente ¿por qué no nos proyectamos como una suite de soluciones que funcionan bien entre sí mismas? entonces es así como nos acercamos a DoFinder nos acercamos a Optane y Rescue por ejemplo y decimos ¿por qué no nos integramos? y no vamos a vender uno al otro pero vamos a poner muy fácil al cliente que tiene uno conseguir el otro vamos a hacer eventos juntos entonces si lo pensáis en términos de geográfico esto sería Estados Unidos de América hay estados confederados entre sí que son mantenidos juntos por un objetivo común que es lo de ofrecer al cliente una suite de productos y presentarnos como una suite de productos entonces ya tienes la alternativa tu Salesforce y además la tiene con herramienta muy específica muy bien afinada a lo que tú quieres no estás encajado en una única solución monolítica eso es un poco la idea esa es una de las novedades tiembla Salesforce tiembla Salesforce que tiemblen que vaya pedazo de unión de productos españoles chulos que has comentado sí y digamos que Salesforce no sé si tiembla pero nos conoce que ya es un gran objetivo saben saben quiénes somos y eso sí es algo que hay que tener en cuenta en el mercado a lo mejor es un mercado que a ellos no le interesaba el mercado mediano o mediano grande lo que pasa que cuando tienen una base sólida luego puedes aspirar al mercado más grande precisamente ahí donde estamos y ahí sí queríamos en su jardín prácticamente y ahí estamos realmente así que si quieren temblar estaría muy agradecido la otra la otra novedad en cuanto al producto el producto hemos hablado de Connective Connective es una plataforma de marketing automation que se basa sobre la conversación a través del workflow está muy bien lo que pasa que eso también tiene un límite si piensas a lo que es el Customer Journey el Customer Journey está hecho de muchos momentos también distintos y si queremos verlo de cierta forma Connective te permite crear un entorno amigable para el cliente un entorno donde tú encuentras lo que estás buscando con facilidad se amolda el entorno a lo que tú estás buscando de una forma muy personalizada bien eso es para mí el límite conceptual de Connective como plataforma existen otra otra visiones de lo que es la experiencia de usuarios sí existe todo lo que era la promesa en 2017 me acuerdo de haber hecho una apuesta con un amigo que perdí el comercio conversacional este es el año de los chatbots este es el año de tal estaba en 2016 y tardó en venir hay casos Octane por ejemplo un caso de éxito lo que pasa que no fue tan explosivo como pensaban muchos que iba a ser esos límites ahora se han se han acercado a cero con CharGPT hay inteligencia conversacional y eso nos permite también entrar en un discurso mucho más amplio para Connective si Connective te permite tener conversaciones con los clientes ¿por qué no adentrarnos en lo que es el comercio conversacional? ¿por qué Connective no puede contestarte a una pregunta que haces? no a un comportamiento que es lo que hace ahora sino a una pregunta directa ¿por qué no podemos hablar contigo ayudarte a descubrir productos ayudarte a descubrir características ayudarte ayudarte para nosotros ahora estamos experimentando es una plataforma encima de la plataforma y Ali Commerce es la parte transaccional digamos y luego está la parte conversacional que visualmente también se puede convertir en un viaje paralelo dentro de entonces imaginaros estás en el corte inglés y de repente estás en la sección del corte inglés que es una marca específica y ahora estás hablando con esa marca específica haciendo pregunta específica con un experto específico de esto entonces lo que estamos haciendo es cogiendo la inteligencia de Large Language Model GPT es uno de ellos y por encima le estamos metiendo inteligencia específica para el e-commerce incluyendo toda la experiencia que tenemos de Connective y luego permitiendo esa conversacionalidad que te ayuda a descubrir análisis sobre producto productos también reconocimiento visual de productos yo tengo un producto que quiero buscar es la foto de mi prima me gusta su outfit búscamelo dentro pues lo tienes cosas así esto está por venir probablemente en el próximo dos meses ya veréis los primeros experimentos estamos la demo ya se ha hecho internamente ahora se trata de convertirla en un producto un MVP suficientemente estable para darle a los primeros clientes que serán obviamente los clientes de Connective y luego ya abrirlo al mundo no necesariamente parte de Connective pero parte de la suite de Connective eso nos da libertad de exploración muy chulo y bueno y además en Connective ya tenéis vuestro Copilot o sea Connective ya de hoy tiene una parte de ella que es el Copilot que te ayuda un poco con copies y estas cosas y eso es un paso todavía mucho más potente dentro de la vía claro esto es ya toda una capa de inteligencia artificial que hemos puesto nosotros y por encima que es específica para cada uno de los e-commerce donde Copilot prácticamente es una conexión con ChatGPT ayúdame a crear un texto tradúcemelo un poco más bonito etcétera eso tenía muy poco de inteligencia nuestra digamos el otro es yo diría 50-50 inteligencia conversacional por un lado que la proporciona ChatGPT por ahora es ChatGPT ya veremos si cambiamos de modelos y luego el otro 50% es lo nuestro todo lo que todo lo que hemos aprendido en este ámbito y es súper potente y lo que decía Barreto o sea vamos dejando cosas para una segunda conversación dentro de un tiempo y que nos cuentes el equipo crecimiento y muchas más cosas por ahora vamos a ir cerrando esta y siempre hacemos tres preguntas al final que te voy a ir lanzando Andrea la primera es ¿quiénes son tus grandes referentes a nivel de e-commerce? ¿de quién aprendes en e-commerce? ¿de quién aprendes en e-commerce? históricamente obviamente PC Componente ha sido bueno ya he mencionado para el nuestro que fue el primer impulso de esta gente está a otro nivel ¿no? a nivel de implementación a nivel de reconocimiento PC Componente obviamente fue uno de los impulsores principales de todo lo que ha sido la innovación al principio de Connective de hecho utilizan utilizan la tecnología de forma novedosa o sea han utilizado Connective de forma que nosotros ni siquiera pensábamos que se podía utilizar hay toda ahí una integración nosotros tenemos una parte de webhooks que llamamos eventos personalizados que te meten directamente en el engine en el workflow entonces tú puedes obtener información externa convertirla en eventos y reaccionar dentro del workflow esos eventos ellos lo utilizan para todo han unificado muchísimas cosas y me parece me parece fantástico o sea una aceleración de los tiempos de implementación de ciertas cosas que a lo mejor tardarían mucho más si tuviesen que hacer algo específico al principio había mucha rivalidad entre mi pharma dos pharma fueron uno de nuestros primeros clientes uno detrás de otro además que miraban a PC Componente y a su innovación entonces vinieron y preguntaron por eso hoy son parte del mismo grupo así que se llevan muy bien me encanta la manera en que utilizan los datos extrayendo datos no solo lo utilizan en Connective sino lo utilizan también fuera de Connective y tienen un departamento ahí muy potente otros clientes que para mí son referentes hay hay grandes nombres obviamente para mí Luis Flores de Giuseppo otro pionero de Connective todo el tema de segmentación yo creo que fue uno de los primeros en entenderlo mostrar resultados tenemos una lista muy larga de clientes con los cuales hemos hecho caso de éxito pero hay otro pequeñito he mencionado antes bueno pequeñito antes de llegar al pequeñito que POM para mí que POM representa un reto para nosotros que es lo que nos ayuda a crecer el reto de la internacionalización ¿no? tantas tiendas entonces eso para mí es son un sorreferente planeta huerto y luego hay alguno pequeñito que me gustaría mencionar por ejemplo me gusta mucho Lobo Azul piensos Lobo Azul no son un grandísimo e-commerce lo que pasa que están utilizando la plataforma exactamente como habíamos pensado que tenía que ser utilizada utiliza la para ir ahí donde nadie está buscando si hay una farola y es todo oscuro alrededor no busques debajo de la farola busca donde está oscuro y llévate una luz porque Connective quiere ser ese tipo de plataforma lo están haciendo les estamos ayudando y vemos que hay muchísimo muchísimo hay otros bueno los grandes que se están convirtiendo sí pero eso son hay uno que me gustaría mencionar lo que pasa que no me acuerdo el nombre ellos hacen desayunos y venden desayunos han empezado de pequeñito están creciendo muchísimo no te lo esperaría un crecimiento tanto desayuno entregar desayuno a domicilio y me encanta lo que están haciendo con Connective están utilizando la plataforma realmente al máximo de sus posibilidades y no te lo esperaría no te espera que desayunos sean tan tecnológicos pues no están siendo no sé si si hay algún estudio de de cómo ha impactado el e-commerce en la zona de Alicante y Murcia pero vaya que todos los que han mencionado son de no de Murcia y hay un ecosistema muy potente aquí la tierra buena la tierra buena sí sí hay un ecosistema además Wonders también no lo he mencionado pero con Francis nosotros somos soy fan de Francis personalmente y vemos que hay que hay mucha mucha intención de utilizar las herramientas no solo Connective pero todas las herramientas al máximo y sí es verdad todo lo que he mencionado muy probablemente son aquellos que vienen de los principios cuando yo iba con Augusta y luego se quedan como los históricos y los sigues y le tiene cariño y todo eso pero eso no significa que no hayan nuevos que lo están haciendo muy bien lo que pasa que no lo puedo mencionar todo y algunos ni siquiera me entero es una muy buena selección ya para acabar como has contado muchos ejemplos tanto de e-commerce grandes como pequeñitos nos hacen la parte más personal ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los retos a los que te ha ido exponiendo el crecimiento de Connective? una pregunta entonces yo me considero CEO por casualidad yo empiezo esto porque me gusta programar y me gusta pensar en cosas y me gusta verla mira ma he hecho esto es un bucle infinito aquí está chulo esa es la razón por la cual me gustan los productos gratificación instantánea pienso una cosa la programo y sale esto y cuando nace Connective es parte de eso es parte de una visión que tienes en la cabeza y dices mira que fácil que es hacerlo o mira que bonito que es la parte visual también es muy importante curamos mucho la parte visual en Connective entonces queremos hacer algo funcional bonito y fácil de utilizar eso soy yo eso es mi equipo somos y cuando digo mi equipo es mi equipo original cuando éramos solo desarrolladores queremos hacer algo bonito y luego empieza la parte difícil la parte de ventas lo que hemos dicho antes crea crea las funciones complementares a lo que es el producto y he visto que tengo que a lo largo de este recorrido he tenido que pasar de una función puramente producto que era el centro a una función más gestora entonces ahora soy ahora me considero un poco como como el lubricante que hace que todas estas piezas funcionen entonces estoy un poco en todo ya no me puedo concentrar en una cosa únicamente hay picos y valles obviamente algunos picos me tengo que concentrar en ventas otros picos me tengo que concentrar en finanzas etcétera entonces esa es un poco la transformación que yo he visto por mi parte anular el orgullo muchas veces por el bien de la empresa eso hay que aprenderlo y ya no es es una lección que tiene que cuanto antes la aprendas mejor ha habido momentos de ese tipo obviamente he cambiado también en cuanto a aversión al riesgo creo creo que ahora aún no perdiendo la la idea de somos piratillas en el sentido nos lanzamos o metemos en follones pues tiene que pensar que ya tienes tienes algo consolidado y no puedes jugarla todo a uno o nada hay mucho más que perder entonces un poco más cauto o más que cauto yo diría un poco más sensato en las decisiones que haces y mirando mirando ser ágiles si te equivocas que no sea una equivocación irreparable también hay otra cosa he hablado de mí como a nivel interno a nivel de empresa hemos aprendido mucho hemos aprendido el negocio aprender el negocio es algo que por cuanto hayan cursos por cuanto hayan introducción a si no lo vives realmente no no lo entiendes es bueno tener esos punteros porque al final los cursos son punteros a algo y cuando lo vives dices ah vale ahora reconozco ese patrón y aquí es donde encaja pero hasta que no lo vivas de verdad no lo ves y es una época ahora con la internacionalización y todo lo que estamos haciendo que me está gustando muchísimo la visión que tengo de los VCs por ejemplo no la tenía hace un año la tengo ¿qué me permite eso? me permite posicionarme en quiero o no quiero es una cuestión de finanzas es una cuestión de visión puedo tomar decisiones basado en lo que está por venir antes era simplemente tengo que tomar decisiones sobre lo que es hoy porque mañana no va a estar la empresa sino a todos hoy es bueno tenemos que tomar decisiones también a largo plazo es un todo un lujo y para tomar decisiones a largo plazo puedo entender en qué me estoy metiendo cosa que antes en algunas cosas no lo sabía y bienvenido sea o sea una de las cosas es cuando cuando nosotros nos conocemos en ese evento en el Lisho nos lo llevamos un año o menos o sea nos presentó mal y si hubiese sabido la cantidad de productos buenos que había ni fuera y todo eso no hubiese hecho con Nectric o sea sencillamente no tenía sentido entonces agradezco la inconsciencia pero creo que hay etapas donde se puede aplicar y donde ya hay etapas donde tiene que ser un poco más y también rodearse esa es otra cosa perdón que estoy siguiendo sobre esto pero hay cosas que se me viene a la mente en esta etapa rodearse de personas que saben más que tú en áreas específicas yo he pasado de lo hago todo yo porque lo hago mejor y más rápido a no puedo soy el gran cuello de botella de Connective tengo que rodearme de personas que no lo saben no tienen la visión completa pero sí tienen la visión suficiente para que esta cosa la hagan muy bien y yo pueda dormir bien por la noche esa es la etapa probablemente esa es la gran lección de esta etapa rodearse de personas que cuestan dinero pero si te lo puedes permitir realmente te acelera el crecimiento total de todo esto saco muchas cosas lo primero bendita inconsciencia que es lo que nos lleva también a hacer cosas maravillosas y también escuchándote Andrea queda claro que no solo ha habido un crecimiento de Connective sino también un crecimiento personal porque tienes una madurez ya en tu posicionamiento en entender el mercado entender el negocio como decías que también justifica y da a entender las claves del éxito de Connective que sois un equipo excepcional Andrea muchas gracias por este ratito y ahora decir a Barreto que digo unas palabras para concluir como despedimos Andrea Andrés Andrés mi tocayo un supercrack bueno ha sido la entrevista yo desconocía no había escuchado no había escuchado una entrevista sobre tus inicios todo esto que venías de una consultora y demás y oye hay vida fuera del mundo bici algo que Corti siempre siempre dice y se puede construir una empresa muy muy top que aporta valor muchísimo valor a las empresas porque yo creo que habéis cambiado algo o sea habéis cambiado sí que habéis cambiado algo esto de voy a montar una startup para cambiar el mundo yo creo que habéis cambiado la vida de muchas agencias por un lado yo he estado en el lado estoy en el lado agencia y he estado en el lado merchant y también habéis cambiado la vida a muchos merchants que le habéis entregado en sus manos una herramienta que ayuda pues a optimizar la conversión a mejorar y hacer cosas que antes o no existía o tenías que tener un presupuesto altísimo así que enhorabuena seguir reciendo y gracias por venirte por aquí a contar cosas que no habías contado en ningún otro podcast muchísimas gracias y os quiero agradecer el cariño que nos tenéis también eso se nota y me he sentido muy cómodo gracias por la oportunidad de contar mi historia espero que sirva espero que si alguien escucha está en ese en ese punto que quiero emprender o estoy emprendiendo la soledad del emprendedor la sentí mucho al principio porque no sabía dónde ir afortunadamente hoy hay hay muchos recursos y hay gente como vosotros que está haciendo esto y se puede aprender muchísimo así que yo espero haber contribuido pequeño y sobre todo gracias por haber estado ahí no solo hoy sino que nos conocemos desde que nos conocimos corte tanto tú como Andrés nos habéis aportado valor así que todo lo que hemos hecho si hoy podemos decir enhorabuena por Connective etcétera probablemente no estamos sobre sobre los hombros de gigantes y sois parte de ese camino también así que por mi parte agradeceros eso nada gracias gracias por este ratito gracias por lo que hayis aportado yo digo a mí me flipa ver gente que desde aquí de España estáis haciendo cosas maravillosas muchas gracias André porque siempre nuestras interacciones han sido muy positivas y buenas y me ha molado irte conociendo cada vez más aprendizaje para los que no estéis escuchando al final los competidores luego somos amigos y eso me refiero que merece mucho la pena siempre conocer a las personas porque te encuentras cosas maravillosas y también aprovecho desde aquí mandarle un fuertísimo abrazo a Augusto que bueno como ha dicho Andréa es un crack un tiburón es un tiburón pero que es un oso amoroso de tío grande que es y a todo el equipo de Connective Andréa muchísimas gracias por todo gracias a vosotros un placer y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!